hola qué tal amigos los saluda vinnie de twister amigos les mando un fuerte abrazo esperando que se le estén pasando super en compañía de su familia estamos nuevamente con nuestros amigos aquí de jay jay's lens keeping estamos haciendo un trabajo grandote enorme y ya hay bastante avance entonces hoy quiero llevarlos a para darles la explicación para darles el rondín exactamente de lo que se lleva hasta el momento están listos iniciamos pero antes de que iniciamos no olviden suscribirse por favor no olviden activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones siempre dejo los enlaces de mis otras redes sociales como facebook instagram allá los espero y ahora sí vámonos este es el tipo de bloque que se va a estar utilizando para estos estos muros este tipo de bloque me gusta mucho porque tiene un diseño miren tiene un estampado el color es natural concreto natural pero tiene un estampado muy bonito miren tiene un diseño pues eleganto no y son bastantes bloques amigos y pues hoy va a ser un día bastante pesadito como todos verdad pero está bien todos estos bloques se van a tener que transportar en las carretillas hasta la parte trasera de esta propiedad miren ahí están los trabajadores se tienen que transportar hasta la parte trasera y como está desnivel hay que tener cuidado aquí está el personal ya están echando las medidas ahí está paquito el fondo es el experto allá se encuentra paquito paquito es el experto en los muros y aquí está el equipo miren perfecto bueno ahorita vamos a bajar vamos a bajar para para que puedan observar lo que se está haciendo esto es una buena toma perfecto está poniendo todo a nivel porque recuerden que lo más importante de hacer un muro es el cimiento tiene que estar todo niveladito todo controlado para que así el muro pueda salir perfecto verdad no tenga problemas es un cimiento bastante profundo y hasta acá se van a traer los bloques y la grava amigos a pura carretilla luego la ventaja de este día es que el clima está muy bonito no hay bastante sol eso va a ayudar bastante a que el cuerpo rinda como el tirón está bastante lejos los bloques están muy pesados la grava es bastante y entonces acaban de hacer una rampa para deslizar todo el material y que sea así más fácil ya te van a ver la rampa que se aventaron creo que está bien se va a ahorrar bastante energía y mucho tiempo verdad entonces ya tienen la rampa lista para empezar a deslizar todo el material hasta abajo ahora te la van a acomodar donde va a ir eso viene por mi viene eso creo que si funciona la rampa amigos todo un éxito está un poquito complicado yo sé por el acceso a la propiedad pero se está buscando de hacer la forma más adecuada y más liviana posible no entonces ahí está miren paso a paso ahí va bueno que hay mucho personal y se pueden hacer las cosas bien hasta la carretilla lista bueno que hay mucho más una vez que se termine el primer muro que es el principal se va a nivelar y donde esté nivelado ahí se va a pasar el segundo muro y luego otra vez se nivela a más arriba y luego ya se hace el tercer muro amigos perfecto miren esto es lo que se lleva hasta el momento son tres líneas ya de bloques y esta barda va a estar bastante alta no me imagino que como de 5 pies paquito 6 pies 6 7 pies que hubo y paquito está miren está alistando la malla esa malla ahorita le pregunté que para qué era y me dijo que es para que se afiance pues todo el muro y se agarre bien verdad y que no se vaya a mover miren es una malla que ese es como de plástico de que es material será plástico miren como fibra fibra es de fibra sí fibra miren nomás todo lo que se utiliza no crean que es fácil hacer una barda nada más llegar y aventar los bloques no tiene un procedimiento a que cumplir con los códigos para que el muro pues no no vaya a fallar y se vaya a empezar a mover miren ahorita aquí como están viendo ya son tres líneas recuerdan que en la mañana se puso bueno ayer se puso toda la grava en la zanja en el cimiento y una vez que si no de grava pues ya se puso a nivelito la a nivel la primera línea la segunda y la tercera miren así es como se conectan los bloques ven estos palitos amarillos son de fibra de vidrio y tienen orificios los bloques miren como aquí es un bloque nuestros edificios y se van conectando unos con otros para que no se muevan ya les había mencionado ya les había enseñado en un vídeo anteriormente este tipo de sistema de técnica que se usa para ensamblar este tipo de bloques para hacer estos muros amigos muy eficientes como les digo no se quebran porque son de fibra de vidrio están bastante resistentes y pues muy fuertes vicente aquí está nivelando hay que nivelarlo porque ya viene la segunda etapa mire ya se está conectando la malla hay que limpiar bien para que esté la malla bien puesta y aquí es donde ya se lleva el corte de la malla me les tuvo que hacer un agujerito para meter la malla que esté bien pues bien conectada en el piso no bien firme miren cómo se va conectando la malla adentro de los de los pernos el poquito está limpiando para que no se está limpiando para que se siente bien la malla que siente bien que no se mueva que quede firme es la idea que quede firme en la malla el muro ya está agarrando forma y no más bueno a punto de arrancar ya con la cuarta línea si van a pasar ahora ya están a punto de empezar con la cuarta línea de bloques ya aventaron el hilo miren para que esté pues a nivel derechita a la la cuarta línea de bloques se pone un bloque a medias se pone otro bloque al final y otro bloque allá al final ya aventaron el hilo corrieron todo el hilo y ahí está miren ya se están pisando están conectando los bloques con los pernos amarillos recuerdan están pesados estos bloques están muy pesados los edificios así es como se conectan uno con otro amigos hay que asegurarse que esté derechito que se conecte bien como tiene que estar cerrado amigo que encajen bien todos ya una vez que tienen todo nivelado y el hilo puesto para que queden derechitos ya es rápido se va miren miren como se están transportando se están transportando para que se agilice el proceso sea más liviano porque la verdad es cansado imagínense tener que bajar todos los bloques desde arriba hasta abajo físicamente pues es pesado no es por eso que se ocurrió esta rampa para que el trabajo sea más fácil no bueno no es rampa es un resbaladero miren como agarrando figura y así sucesivamente se va a empezar el cuarto la cuarta línea de bloques se vuelven a poner los pernos la quinta línea la sexta y así sucesivamente hasta que llegue a esa altura amigos este es el procedimiento muy bien amigos pues eso es lo que se lleva hasta el momento como les dije me encanta como se está viendo ya este proyecto ya está grabando figura estoy emocionado porque ya quiero verlo terminado amigos muy bien y también otra vez quiero agradecerles a mis amigos de JJ Slings que todavía no se enfadan de mí todavía me siguen abriendo las puertas de su empresa para poder grabar y llevarles hasta sus hogares estos hermosos proyectos y técnicas que utilizan para construir amigos muy bien no olviden suscribirse por favor no olviden activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones siempre dejo los enlaces de mis otras redes sociales como facebook instagram y también aquí abajito en la cajita de descripciones dejo los enlaces de nuestros amigos JJ Slings para si gustan alguna postizacion algún presupuesto pueden contactar en su página de instagram aquí abajito el enlace muy bien amigos se despide su amigo Vinny de twister chao chao amigos